De regreso con ustedes aquí en Sin Anestesia Radio Sol Digo show porque esta gente aquí engafado aquí No, yo le dije yo me voy a poner lo mío también Heinshan Emilio Caponde Lagia Conocido como Peso Pluma Es un cantante mexicano Se especializa en el subgénero musical de corridos tumbados Su fama internacional comenzó en el 2022 Después de colaborar con cantantes como Luis Corríquez, Nathanael Canó y Eslabón Armando Bien, eso fue una pequeña introducción para ver Mi hijo es fanático de él ¿De quién? De Peso Pluma Y saber quién es este Peso Pluma que ha hecho algo O sea, que ha detronado Que ha hecho no, que derrumbó a Bad Bunny Exactamente, que ha detronado a una persona que no se sabía Bien, Peso Pluma destrona a Bad Bunny en YouTube Señores Se lo llevó Se lo llevó, sí Peso Pluma se ha convertido en un hit a nivel mundial Y ahora su fama ha trascendido al punto Que ha logrado desbancar a Bad Bunny Quien hasta hace poco era una de las grandes figuras de la música Ahora se dio a conocer que el mexicano le quitó el primer lugar Le quitó la faja Ahorita le quita a Kendall Jenner también Al puertorriqueño en la plataforma de YouTube Cabe señalar que el intérprete de Corridos Tumbados Ya había logrado posicionarse en Spotify Plataforma en la que Benito había sido número uno en los últimos tres años Benito es Bad Bunny Sí, para que sepan Tenía tres años como número uno Bad Bunny Sí, llegó Pero llegó Peso Pluma que se volvió el peso cargado Y es flaco él Sí, míralo Dale click a la foto Déjame ver quién es ese moho Ahí está Ese Peso Pluma que ha detrado a Bad Bunny Luego de tres años Bad Bunny ocupó la posición número uno en YouTube De más vistas reproducciones Al igual que en Spotify Ahí está viendo a Peso Pluma Estaba recientemente en el país Estaba recientemente Sí Lo vi ahí fronteando con Yailin La Más Viral Sí Estuvo ahí No sé si se está haciendo una colaboración Supuestamente Estaban haciendo una colaboración En Punta Cana Creo que Sí, no sé si Supuestamente Hasta que no salga No vamos a poder filmarlo Supuestamente Pero si estuvieron juntos La propia Yailin La Más Viral Compartió imágenes junto a él Que inmediatamente salieron los rumores De que como que Si había algo por ahí Que si no había Que si esto Que lo otro Pero posteriormente Ahí mismo sonó también el rumor De Tekashi 69 Creo que es así Que es pronuncia Que también salieron los rumores con Yailin Lo cierto es que Peso Pluma Este jovencito Que ustedes están viendo en sus pantallas Peso Pluma Ha destronado Estuvo a ver en varias presentaciones De vestidos de mujer Sí En premios recientes Estuvo vestido También Besa a hombre Besa a hombre En sus shows En sus espectáculos Bad Bunny Bad Bunny Entonces Siempre excéntrico Al cantante Al bailarín Al bailarín Lo besó por un largo rato Eso fue la otra palabra Después de besado Un beso de amistad Que se dieron De amistad Sí Pero de amistad De atrás De amistad De amistad De hace mucho de atrás Entonces Bad Bunny Para mí A mí personalmente No me gustaba O sea No me gusta para nada Aparte de eso Hay personas Que tal vez Su música No te llega Voy a poner un Ahora Lo que hay que ver es Porque yo no he escuchado A sinceridad Un solo tema He escuchado Que está sonando las rayos Aquí en Dominicana De Peso Pluma No sé cuál es El ¿Cómo se dice? La esencia en sí de él Parece como un corrido Sí Dice como corrido tumbado Creo que es el término Corrido tumbado Pero hay que ver Cuál es la temática de él Porque realmente Tumbar a Bad Bunny Durante tres años Ella baila sola Hay una que se pegó de él Esa es Esa es Esa es Ella baila sola Ajá Entonces para destronar A Bad Bunny Luego de tres años El Chamaquito Tiene que tener un poder fuerte O a la gente Le cogió con él En el mundo O algo tiene el Chamaquito Que está rompiendo La música Oye La música es limpia De Peso Pluma Si tú lo has escuchado La canción completa Suena como una Una canción limpia Y además Es como pegajosa Es el corrido Movidito Entonces una persona joven Que tiene un estilo Tú sabes Un poquito Es llamativo Lo que estaba hablando De Bad Bunny Hace un rato Que hay artistas Que tal vez Musicalmente No te No te agradan Pero tú Te caen bien Voy a citar un ejemplo Al principio Enrique Iglesia Por ejemplo Mucha gente Si él no canta A mí no me gusta Pero un tipo sencillo Simpático Y cosas que tú no tienes Como que decir Nada malo de él Un concierto de Enrique Iglesia Es un concierto sin desperdicio No te gusta a él Pero es un tipo sencillo Que le cae bien Llegó Enrique Iglesia En el 2021 Le dieron el premio Como el mejor artista latino De todos los tiempos Humilde Y él que hizo Nada Entonces Bad Bunny Cuando lo ponen Número uno del mundo Por encima de quien De todo el mundo Era el número uno El número uno Bad Bunny se creció Que de hecho Llegaron un tiempo A compararlo con Michael Jackson Sí Entonces no obstate Latino es el número uno No sé si te acuerdas Que corrió una noticia De una muchacha Que él estaba en Punta Cana Caminando Sí Y ella hizo como Para tomarse una selfie Con él Y él le cogió Y le tiró el teléfono Señores Ustedes son figuras públicas Quizás usted no esté En su mejor momento Pero usted tiene fanáticos Los fanáticos Son los que lo suben O sea en su mejor momento personal En su mejor momento personal Sí Pero los fanáticos Son los que lo suben Y lo bajan también Y lo bajan también Y yo creo que eso Eso que él hizo ahí Le Le Él ha dado señales Hace mucho De que él no está preparado Para alcanzar esa fama Demasiado joven Que le dieron Muy joven Y sin nada Porque señores Juan Luis Guerra Pero Juan Luis Guerra Tiene sentido Y otra más persona Michael Jackson Como dice Emerson Había que dársela Pero Bad Bunny Con nada Titi me Eso fue lo más pegado Titi me preguntó Que yo era una novia A ti no te pregunto Titi No te pregunto No te pregunto Si te hubiera una novia Ella lo sabe A mí me preguntó Yo le dije que no Que yo no soy de ahí Pero yo no sé Titi me conoce De chiquito Ella lo sabe Entonces este tipo Cuando vienen ustedes Ustedes tres De los que estamos aquí Cuatro Ustedes tres Le dan esa fama Y lo posicionan En el número uno Latino Y cuidado Si del mundo entero Bad Bunny Se la creyó Un tipo de veinticuatro Veinticinco años No Y iba a premiaciones Y prácticamente ignoraba Lo más ridículo Que yo veo Es un hombre Así vestido de mujer Como él va Como un poquito Entonces él mismo Estaba diciendo Señores Este puesto Que ustedes me han dado Yo no lo quiero O no puedo Con él No puedo Ahora te voy a decir una cosa No hay una No hay una vaina Que enoje más a uno Que tú durante un tiempo Mantente allá arriba Allá arriba Allá arriba Siendo lo número uno ¿Verdad? Y estábamos Dos años Dos años Y estábamos dormidos Los laureles Ahí tranquilos No, ni tan dormidos No te creas Si Usted se ha puesto la pila Ahora cuando escuchó Que prontamente Viene otra plataforma digital ¿Qué usted está haciendo? Equipo nuevo Equipo nuevo Vamos a sacar mujeres Y meter mujeres nuevas Mesa nueva Mesa nueva Y todo eso ¿Por qué? Porque hay competencia Entonces Bad Bunny A que ahora se va a tener Que poner la pila Porque llegó el primo mío Belit Peso pluma Peso pluma Yo duré un tiempo Viviendo en México Y ahí te voy Una cosa Sí, señor No, de verdad Mírate, no Te tiene el acento Todavía Primera vez Que te voy a dar la razón Sí, entonces Este muchacho Sale siendo primo mío Sí, como primo Noveno por ahí Diecisero Pero primo Bien Viene este muchacho Benito Un Juan de los palotes Como dice Emerson Y desplazó a Bad Bunny Entonces Bad Bunny Va a tener que ponerse la pila O sea Aquí la pregunta es La pregunta es ¿Usted entiende que ya era tiempo De que Bad Bunny Se bajara de la silla? Pero hace mucho A ese le dio tiempo extra A Bad Bunny Hace mucho Hace mucho Aparte de la música Que no es constructiva Ni buena Su imagen, señor Su imagen Cuando una persona empieza A vestirse de mujer A besarse ¿Usted llevaría A un hijo suyo A un concierto De Bad Bunny? Bueno Yo realmente no A mí de hecho A mí la única canción Que yo puedo decir De Bad Bunny Que cuando la escucho Como comienzo a moverme A cantarme Fue la última Después tú me preguntas Cualquier canción de Bad Bunny Pero es que yo me refiero Y a veces tal vez Me dirán que yo soy Un loco O lo que sea Pero es que mira Si tú lo ves No parece que canta La música Que se ha pegado En este entonces Ok Usted se imagina Ustedes saben Que los niños Se dejan influenciar fácil Bad Bunny Es su ídolo Y eso que lo vieron Tanto por las redes sociales YouTube Y en vivo Cuando él besó A su bailarín Ajá Un niño de 13 12 años Cree que es normal Y si Bad Bunny lo hizo yo Lo inventan también Y lo hacen Y entonces Esa ropa Que Bad Bunny Se pone Hay muchos niños Que se la ponen también Imitando a Bad Bunny Pero el chamaquito Viste bien O sea Está saliendo la edición En la pantalla ¿Verdad? Que el estilo que tiene No parece Para el género de música Que está cantando Se me apareció ahí Como a Neck El de Sin Bandera El de Vine así Clickeé a cualquiera Calito Clickeé a cualquiera De esas fotos No pero el chamaquito Viste bien Anda con esa monedilla Minimízala Ponla donde están todas Con una canción De Peso Pluma La que está pegada Ponme Ponme Esa Esa Donde está con el micrófono Y sin gorra Más para arriba Para arriba Esa 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 no es él No es él No es él Dale dale más La que tú pusiste recientemente Ese es él Y el de Lequín es él Ahora vamos a entrar Entra a YouTube Ahí mismo Para ver cuántos millones De seguidores tiene Vamos a chequearlo En vivo esto Tú pones en YouTube Peso Pluma El primo de Mike Y te sale de una vez O tú pones Mike solo En la pluma A ver que aparece Ve a ver Como que Te sale fácil Como quiera Ponle Mike y Peso Pluma Y sale inmediatamente Chequea Vamos a ver cuántos millones De seguidores tiene Peso Pluma Porque realmente Realmente Eso que le sale Ahí soy yo Buscando consolas Para cambiar Toda esta vaina Y la canción A ver cuánto también Viu Tien era La canción Chequeate a ver Peso Pluma Arriba Vamos allá Vamos allá Ese Dale ahí Dale click A ver cuántos millones De Dos puntos Cuánto Que dice Dos puntos Diecinueve millones Dos puntos Diecinueve millones De seguidores Tiene Peso Pluma Ok ya Está bien Vamos aquí Baja para aquí Tiene cincuenta videos Ok vamos aquí Dos puntos Entonces déjame ver Cuánto tiene La canción Que se lanzó Mundial Cuántas reproducciones Y nosotros en el 2020 Todavía no hemos llegado A un millón de seguidores Es que no nos pusimos Pluma Tenemos el peso Pero no la pluma Hay que tener problemas Chequeate a ver Ya para finalizar A ver cuántos millones De views tiene la canción Lo estamos buscando Alessandra Si o cualquiera Ahí mismo El internet de Alessandra No me acuerdo No mi internet Si es bueno Ok vamos a ver Ahí rápidamente Chequeate a ver Esa es la canción Ella baila sola Tiene Doscientos catorce millones De vistas La semana Doscientos catorce millones ¿Qué tiempo tiene la canción? Tiene un mes Un Mi madre No pero ese es el video Que tiene un mes El video El video tiene Doscientos y pico millones Doscientos catorce millones De vistas Doscientos catorce millones De views Está compitiendo con nosotros Realmente Pero lo debe en millones Y nosotros en ciento Y ni así Porque tiene doscientos millones Nos vamos Nos vamos Realmente Backbone fue destronado Ya Peso de pluma Es el de más views Ahora mismo En la plataforma digital De YouTube Y también En Spotify ¿Quién despide a ustedes? Nos vamos Señores Muchas gracias Por acompañarnos Esta hora Y diez minutos Con nosotros Ahí con el mejor programa Recuerden que Sin anestesia radio show Está un poco asustado Viene plataforma nueva Estamos nerviosos Que nos van a quitar El trono igual Que a Bad Bunny Pero con el apoyo De ustedes Que nos van a quitar el trono Donde yo le estoy regalando equipo Ay ¿Cómo así? Dale ahí Vamos Bien Con el apoyo de ustedes Somos los número uno Hacen dos años Y seguiremos Aunque sea por 15 años más Buenas tardes Nos vemos mañana Con un contenido similar Al de hoy Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!